¡Hola a todos muy queridos players! ¡Aquí bienvenidos a un proyecto de Minecraft Daño! Hoy estamos ya en un nuevo juego de Minecraft Ya que siempre quise jugar este juego Ya que ahora tengo la oportunidad de tener la Game Pass y descargarlo gratis Al fin podré jugar este maravilloso juego Siempre quise jugarlo cuando salió, siempre quise Pero no he tenido la oportunidad de comprarlo o descargarlo gratis Así que al fin podré jugarlo ahora y disfrutarlo con ustedes Comencé con las configuraciones, todas estas cosas Ver estas cositas, los valores, el control, la partida, todas esas cosas, el control Los sonidos, le bajé más la música, los efectos, volumen maestro, no le bajé nada Volumen del video tampoco Un poco Quiero que el volumen del video sea un poquito Al 80 Quiero que bajarle todo el 80 No, esta es el 90 El ambiente a 100 y el efecto sonido A 90 Si, mejor así Vamos a abrir la cosita Y grito Bien 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 Loito Fue un momento de gran aventura Y peligro Rechazado por los suyos, un hilano deambula buscando un hogar Pero lo que encontró fue odio Cegado por la furia contra los que lo dañaron, deambuló sin rumbo hasta el final Hasta que al final, el hilano encontró algo Claro Que lo cambiaría para siempre Ah, me lo he visto El orbe del dominio Corrompido por el mal, por la venganza, el archilano hizo que se inclinaran ante él Y de no hacerlo, los acabaría Los hilanos asaltaron la tierra ¿Quién tendría el valor y la pureza de corazón para oponerse al reino de terror del archilano? Pues... Él no Tal vez... No Wow Espectacular Mejor de esta lengua Jajajajaja Bueno, aquí estamos de vuelta ya con mi Stitch Steve Hacer un clon y cambiar de aspecto No sé si fijarme con esto o hacerme otro personaje nuevo Pero obviamente el frame con el clásico Que es Steve O sea que... Seleccionar Y... Iniciar el juego Costa del Canamar Vamos pa' ahí Estamos viajando a la costa del Canamar Costa del Canamar La aldea está ardiendo Sin duda es sobra del malvado archilano y sus secuaces Atraviesan la tierra como un azote voraz Subyugan y destruyen todo a su paso Este es un momento para héroes como tú Date prisa, los aldeanos te necesitan Un soporte ¿Dónde aparezco yo? Comenzamos Wuhuuu Con este ataco Con este ojito LB Otága Mapa Yo RT La flecha Y la RB Para el... Para el... Que más Aquí tengo mi... Inventario Busco una manjita Ya, pero como Para que ni nada A ver... Voy a quitar un poco ni nada Vamos por la casa Esto va a entrar por la casa El mapa... Tampoco un poco Fuera ese... Fuera una Para acá tampoco, pero acá tampoco hay nada Avancemos Avancemos Este... No va a hacer nada Tampoco va a hacer nada acá ¡Vamos! ¡Hadu! ¡Ojo! Y por acá, no se puede. ¡Ah, sí se puede! Pero, no se puede más. Buenísimo, me encanta este juego. Me está gustando. Bueno, este es como el tutorial, obviamente. El inicio. Pero por aquí no hay nada. Vamos por acá. La flecha. Ah, recogerla ya. Vamos por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda. A ver, por la derecha. No hay nada. Vamos por la derecha. 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 Para tú, para tú. Bonísima. Me encanta, me encanta. Esto fuera. Bonísimo. Y aquí, por acá, no hay nada. A ver. Tanto espacio. Eso más molesta de un videojuego. Que haya tanto espacio. Tanto lugar abierto. Y que no haya nada. Y que no haya nada. Como que... Me gusta mucho ver esa cosa. Entre todo, los invasores. Ahí está. Nosotros afuera. Vamos por el viaje avanzando. Aquí no hay nada. Un cofre. Abrir. Pan. Y flechas. Se va avanzando. Acá puedo bajar. Uff. Está la embarra. Vamos a seguir avanzando. Oja. Vamos a seguir avanzando. Me ataca un poquito, perdonen. Ojo. 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 Lojo. Año. Encantar equipo. Selecciona un objeto de tu equipo que quieras encantar. Yo pego el arco Ya Ah, esto es Daño, empuje Y caca flecha Pero daño Mejor, ¿cierto? Daño Y la espada queda Daño Daño Causa 3 de daño Relusa velocidad Eh, me gusta mucho ese ataque Lo llevo avanzando Llevo avanzando chiquillos Por acá No hay ni nada Recojo Inventario Flechas de fuego artificiales Coloca una flecha de fuego artificial A tu Aljaba A tu Aljaba Esta flecha explota cuando Impacta Por acá Y esta es la Es la X Ya ha dibujado Buenísimo Ya avanzamos Todo fuera Todo fuera Todo fuera Otro 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 De Esmeralda Vamos por acá Se hace que tengo que ser Usado este factor Ah, bueno, esta era Me gusta, me gusta Se va avanzando Se va avanzando Ah, le baja la velocidad cuando hago el salto Por acá No hay nada No, por ahora no Por ahora no Vamos por acá Por la derecha Tampoco no hay nada Veo una abeja Aquí Tampoco no hay nada O no me deja subir o no sé qué cosa A ver, deja de seguir Me cago conmigo picado No hay nada No hay nada Aquí Tampoco Por acá Tampoco Arme el campamento Fuera de la ciudad Ah, el campamento ya Por acá Llegaste tarde para rescatar a los aldeanos Pero descuida Siguen esperando que un héroe los encuentre Vamos a ver mucho Vamos a ver mucho Vamos a ver mucho Campamento Buscando al campamento Más para los chicos Dejad su grandísimo like Y suscribirse A este canal Que va Vamos a tener variedad de juego Muy buena Abre cajita Aquí de bueno La abrimos Caña de pescar Es una herramienta Confiable Para cualquier aventurero De verdad Pues sirve para Más cosas Además de pescar Vamos a ver Esto va a hacer daño A esta Y este es para Alquero Y esa flecha Esta gigante Por dios Aquí no puedo hacer nada Por aquí veo una entrada Viajar Tengo que aquí Hay una Seleccionada Misión Ojo De pelo De pelo ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa? Buenísimo Me encanta Aquí no hay nada Viajamos Para afuera Creo que más adelante Hay cosas Más adelante van a haber Cosas ocultas Pero por ahora no Creo Eso pienso yo Eso espero que yo Recuerdo Que habían cosas Muy ocultas No hay nada Al momento Una vieja arriba Y una más De esta Más adelante Primera misión Que es Bosques Bosques De Creeper Cambiar Bueno A este Por primera Experiencia Las recompensas son regulares y muy pocos enemigos encantados y los enemigos están equilibrados para una primera experiencia del juego Obviamente, novato La siguiente misión, ingresa misión, ya Que por aquí hay dificultad Tanto falta de 1 de 11 Moda Healer en medio Historia Historia no me trinco mucho, pero... Moda Healer O la 3 No, Moda Healer en medio La 2 Vamos allá, al bosque de Creeper En Michael Dungeons Vamos a pegar un poquito estas cositas Ojalá que no se demora mucho O que creo que se demora mucho encargarse, ¿no? No sé Yo pienso que se demora mucho encargarse Bueno, tampoco Por decreto del Archilano Todos los libres son enemigos del Imperio Ilano Y en algún lugar de estos bosques una caravana transbota a los prisioneros alienos para que trabajen en tierras lejanas Bueno, es un poco inútil, pero... Encuentra la caravana y detén a los Ilanos No sabemos que horrible catástrofe ocurrirá a nuestros amigos Stitch Va con Peri Titán Vamos para atrás, aquí no hay nada Y vamos hacia delante, mejor Vamos a buscar allá, un poco ya hablamos de historia Afuera, vamos titán Afuera, afuera, afuera Sí, hay alguien ahí abajo, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Veo a alguien ahí abajo Oh ya, bueno, no importa, continuo Un hache Veo a alguien ahí abajo Veo a tu, veo a tu Oh, esto es un duro, ojo, ojo, esto es un duro Uno de estos Para afuera Vamos a ver el tal de acá Oh Soy malísimo, soy malísimo, yo antes, al primer episodio muero en este, en el punto primero muero Lo bueno es que lo más chistoso es que aquí sirve más la esmeralda que los diamantes en este juego, que el Minecraft normal. Eh, el poder. Rata, 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 rata y rata. Toma. Toma. Qué hermoso. Otro más. Más esmeralda. Bonito, más para allá. Esto es... Ah, para la guía, de verdad. Toma esto. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Toma ese. Toma. 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 Toma Alguien más Toma, todo por fuera Más esmeralda, otro más por acá Buenísima Inventario, tengo un hacha Que tiene más Velocidad tiene poca Pero el poder tiene más Yo creo que voy con el hacha La caña, jala la criatura Lo que se que Ya, ya, ya Jala la criatura que se acerque Cinco segundos Vamos a usarla Vamos a usarla Me tengo que usar la caña Me tomo esto A ver, a ver Dice que el poder es muy lento A ver, tiene liberado Se esfuma Se esfuma Vamos por allá Tú Chucha, que me pidieron salir Para afuera Para afuera Para afuera Vamos por acá Aquí no hay nada ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo era el mapa? El mapa era por abajo Ya, el adjetivo está en este Está en la de este lado Así que yo Posiblemente voy para acá Y no había nada Muerto, vaquita, lo siento mucho Vamos por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos, senralda Vamos, vamos, estamos muertos Vamos para acá arriba Hay que ir de buenísimo Hay que ir por acá Un cofrecito, ojo, bolsillo para nosotros, y pechera. Al menor de cazar, 30% de salud, 10 flechas por conjunto, y 300% de daño a distancia. Normal, a ver como veo. Me voy a parragar así, pero me veo bien igual. Ratú, Ratú, vaca, lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ratú. ¿Soy de nivel? Me encanta, me encanta ser de nivel. Vamos por acá, a ovejita. Me deja muy lento cuando... Quieto. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que estoy viendo ahí. No sé qué será. Mapa. ¿Será algo de una dungeon? Si voy por acá, porque acá ya tengo todo listo ya. La cuestión es que yo tengo todo listo ya. Vamos a meterlo, podemos meterlo. Ok, bueno, viajar. Aquí me huele a algo malo. Aquí me huele a algo malo. Aquí me huele a algo malo. Bueno. ¿Qué está pasando acá? Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Vamos. Vamos a ir por la izquierda. O sea, esto va a ser un lugar muy... Muy expandido. Vamos. Hay montones de lugares. Vamos. 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 Inmode trades. Vamos. 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 Vamos con todas las mechanismas. Vamos. 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 Me han matado. Por favor, escogíme, en serio Por acá no hay nada, hay un cofre, eh Veo un cofre ahí ¡Ojo! Otro madura Menos bajo que ese Muy bajo Y ese es muy bueno Ese es casi activo aquí, miren Aquí el nivel de una flecha roja es como de un nivel muy bajo El cambio de la pechera que tengo yo es de un nivel muy alto Esa es la diferencia Esa es la diferencia Voy a caer por acá Es que acá es la misión que voy Es que tengo que ir a la misión principal, por No Si me salgo de acá Me encierra A ver si voy a salir por acá Un momento Buena No Quiero, quiero, quiero que la mare A ver O sea, ese está buenísimo, ese está buenísimo Uh-huh Eh, como era el mapa Si me pierdo Ya, estoy Ya, yo voy a hacer por acá Ahora Es que me encanta arizar todas las partes Me encanta, me encanta, en serio Me gusta arizar todos los lugares Inclusive Iría estar con el mapa puesto Mira, veo, veo, o sea, como... Totem de... De creeper O sea, como algo así Toma, en todo En todo lo que te... Pero esto es muy... 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 Cómo decir... Muy, muy grande, muy... Voy a sacar el mapa, porque molesto un poco Un poco Muy... Muy... Como... ¿Cómo se dice? Expandible Algo así O algo así se dice Expandible Me gusta arizar... Que posiblemente hayan secretos por acá Pero... No, no, no los pillo No, no los pillo Posible, posible esta idea sea muy largo Porque me gusta arizar todos los lugares Vamos por acá Me mata, me mata, me mata Fuerza Aquí no tengo nada Por acá Nada Mapa Tengo... Tengo todo revisado Mapa a la derecha Alguien nos pide por acá Un cobrecito Mira, 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 ven Siempre hay que revisar todos los lugares Pero siempre Pero siempre hay que revisar todos los lugares Porque siempre había cosas muy buenas Así que los vamos Siempre hay que hacer eso Revisar todos los lugares De un videojuego Porque siempre había cosas Que son muy buenas Imposible cosas mejores Me tengo que ir por acá Por la derecha primero A ver A ver Hay que nos pide por acá De agua Pero no hay nada Pero por aquí no hay nada Eso ya Está bien, se entiende Luego hay que revisar todos los lugares Porque hay un montón de lugares Hay que revisar Y si no los pillas Estás Muertísimo Y casi te puesto un creeper Ahora vamos por acá Ahora vamos a ir por acá Porque viene Justo pillo esto Para más esmeralda Le encanta este lugar Le encanta Cosas están buenísimas para nosotros Y avanzamos Vamos por acá Por acá el minuto Este es el principal Por acá a la izquierda Más por risa Otro risa Sigamos derecho Ahora ya Keeper afuera Mira un cofre de ahora Una espada Más zombies Más zombies Más zombies crincha de la plata Más zombies Vamos por fuera Toco por fuera Vamos a ver Inventario Este es nivel 1 Velocidad Es que la placer no me tinca mucho Me prefiero que tenga más ataque Más daño Como a mí el hacha Tiene más daño Que una espada Se nota el tiro Se nota el tiro Se nota el tiro Epa Se acaba Se acaba Oh En la cara Mi conjunto Tengo que ir por la derecha Se va a rotar Uy Apunta la calle Cúrate, 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 cúrate ¿Qué es eso? Velocidad Velocidad, hay velocidad ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Qué hay acá? Veo algo pero no hay nada Salto, ¿no? A ver El mapa Me voy a ir para el fondo Por el fondo, pero... Vamos por acá No molesten mucho a Skipper Pero acá hay nada, entonces vamos Me explote en la cara Me importa Fuera, fuera, fuera Manzanita Ahí está Opa, problema chiquito, problema Opa Fuera Y... Y... Nos vamos Oye, este mapa es grandísimo, muy grande, eh Lambarrón Casi me mata, no La cruz del Skipper La de acá La de acá Estoy a un boxeo en tu vida Un toque muero, un toque muero Un toque muero Vamos, 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 vamos Vamos He hecho un testo, esta cosa en aquel Vamos para el bravo Por acá No hay nada Por la izquierda, por la izquierda Por la derecha, perdón Por la derecha Por la derecha veo cositas Que reciben mucho Los dos en chiquillos Fartú, Fartú Fartú, vamos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No hay Pero no hay No, no es por acá Oh Me dio hasta a mí Hasta a mí me dio Por acá hay nada, entonces ¿O? ¿Por qué me indicó esta cosa? Ah, más allá Pero por acá Por acá Por acá Oh Por dios El mapa El mapa Le he hecho afuera No, escuché el testo Buenísima Estoy intentando hacer lo más rápido posible Pero es que Es que El lugar es tan 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 Casi me matan San noces Casi muero, hijo Me indica para allá Entonces tengo toda la pose Tengo todo el derecho de ir para acá Ni se te ocurre a tocarme Ni se te ocurre a tocarme Ni se te ocurre a tocarme ¿Vamos por acá? No hay nada Pum 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 Nada de esto Por acá Nada Para nada Para nada Para nada Bueno, lamentable ¿Cuánto llevo? 37 Wow Tengo que hacerlo rápido, chiquita Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo muy rápido 30 37 Yo Que estoy por acá A ver que se pillan Nada, por acá Pueden entrar por acá Hay un cofre Me pueden entrar dos cositas Ojo, ojo, ojo Por acá, la alfombra, ¿se pira algo? Esto, 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 botón... Nada. Por acá. Tampoco. Araña, afuera. Y me atacan la tela araña hija de... Estos son difíciles, son difíciles. Se alejan más, se alejan. No quieren comer la rata, no quieren comer. No quieren comer la rata. No, no quieren comer ratones. ¡Adiós, déjame! ¡Ven! 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 Parguelas. Vamos, estamos un poquito más de esto, y avanzamos. Pero hay tanto espacio para que no haya un cofrecito, por lo menos. Por lo menos un cofrecito de oro. Por lo menos, por lo menos un cofrecito de oro. Por acá, por acá. Ven acá. Ojo, más cositas. Pum, pum. Ahí está, más rápido. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Un nuevo objetivo. Libre adelante. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Ven afuera. Hay que alisar por todas partes. Hay un cofre, algo. Toma. Por acá. Nada. Por acá al frente. Altrado de mi casa. Nada. Nada. Pero nada. Buenísima. Fuera, este. Por favor, hijo mío. En serio. Vamos, fuera. 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 Un Penn State. Está difícil. Vamos, vamos. Por Roma, goma. Quiero moverme de una. Roma, goma. Está por detrás. Todo lo ha metido, esta buena. Vamos a jugar a la rata. Ojo, este... ¿Eh? ¿Qué presione? ¿Eh? No entiendo que presione bien. No debe ser una cosa muy buena. Vamos, vamos, vamos. Blasiano. Para tu. No hay nada. Falta uno. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, chiquillos. Me gusta agarrizar todo, lo siento mucho. Lo que me gusta agarrizar todo. Mira, encima, mira. Hay un montón de cosas. Te dan mirada, te dan... Te dan cosas para comer. Es irresistible esa cosa, perdonen, chiquillos. Corro mago. Pol de espalda. Más flecha. Un poquito afuera. Un poquito afuera. Un poquito afuera. Y le estoy dando forma. Se salga uno. Vamos, vamos, vamos. Un saque entendiandole. Toma. En toda la casa. Uy, hijo mío. Emplotó todo en la cara. Va a caer nada. Saco el mapa. Es que me encanta resaltar todos los lugares que hayamos. Me encanta el mapa. Mira. Miren todo lo que falta. Miren todo lo que falta. Va a ser un episodio muy largo de una hora. Esto me huele a una hora. Impincionante. Y no hay nada. Mapa revisando por la izquierda. Por la derecha. Perdón. Por la derecha. Mira. Miren. Que hay. Cosas muy buenas que hay que revisar. TNT. La mesa. Buenísima. Lápida. No sirve nada. Aquí no hay nada. Pueden entrar por acá. Pueden entrar por acá. Mapa. Tato. Por acá. Otro más de esto. Otro más. Vamos por acá. Aquí no hay nada. Otro más de esto. Pum. 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 Manzana. Pum. Cofre. Cofre de 41. De ataque. Más comida. Mapa. Por acá. Uy. Me equivocé. Por acá. No hay nada, si yo hasta acá, y ya hasta ahí Vamos bien chicos, vamos bien Esperemos que sea todo rápido, por favor Pum, vamos afuera Vamos afuera, por el poto No, encima, por el poto Ni siquiera me tocan, ni siquiera me tocan No quiero, escapa del bosque Bueno, creo que a poco ya, creo que a poco Vamos afuera Medio No te escapas, no te escapas, muerto Por acá Nada Epa, epa, epa Epa Me he tocado un montón de creeper Vida Por acá, no hay nada, ¿cierto? No Vamos por acá Por acá, dicho Y los vamos Y acá van, por acá Chiquillos, creo que ellos los vamos ya Efectivamente, los vamos Estos aldeanos están libres de las garras de los silanos Todo gracias a ti Victoria Campamento, ¿cuánto íbamos? 47 minutos Son muy largos los niveles Eso me gusta mucho Eso me encanta Que sean muy largos Un nivel A mí me gusta mucho No sé si a ustedes les gusta mucho Espero que lo dejen en sus comentarios si les gusta o no Un nivel 4 Vamos por allá Abriremos cajita Hubo un gato ¿Escuchas aullido distante mientras se tiene hueso sabrosos en tu mano? Y aquí veo un cofre. Vamos por acá, pero. Típico. Amigos. También vamos a ir por acá, pero vamos a ir por acá. Viajar. Esto creo que debería abrir toallas, ¿cierto? Acá debería haber algo oculto. Sé que acá debería haber algo oculto. No sé a dónde. Alguien me lo dejó en los comentarios o yo pasé un video. Que sé que hay un lugar oculto por ahí. Un lugar oculto por ahí. Y espero saber. Bueno, vamos a enfocarnos ya en lo principal. Y ya veo un cofre por acá. Que son 50 semiraldas. Tenemos 283. Herrero. Equipo del azar. Popiro, a ver. Ah, no caño, ¿verdad? Una herramienta. El arco es mejor este. Le puedo quitar, pues. Desarmar. Encantar. Y si lo hacemos... Ah, buenísimo. Me entregan el encantamento. Lo he habido. Lobo, perro. Lobo, perro. No sé qué dicen ustedes. Lobo o perro. Esto es baja, esto es baja, esto es igual. este baja y este igual que mira, el poder es menor velocidad es buena, pero el hacha tiene más poder y más área y la velocidad a mi no me importa mucho vamos para atrás, guerrero vamos a coger una cajita el maduro de lobo, muchas guerreros utilizan la cabeza de lobo la batalla de atomizar a sus enemigos mejor no, no ahora puedo volver puedo volver la cosa, es algo bueno, me encanta y tengo más, esmeralda muy buena, muy buena muy buena, seguidios hasta acá vamos a hacer este gameplay de Minecraft Dungeon espero que os haya disfrutado, espero que os dejen un gran like y nada suscríbete a mi canal dejad sus comentarios si les gustó el gameplay y nos vemos en un próximo gameplay de Minecraft Dungeons así que nos vemos en la próxima chao, chao y nos vemos en el próximo video